Este grupo se lo merecía, veníamos trabajando muy duro y la verdad que muy contento por la clasificación. Por ahí tuve varios errores durante el partido, pero el fútbol es así, es lo lindo que tiene esto, que después me pudo dar revancha en la serie de penales. Qué importante es esos penales que se juegan por una bebida en las prácticas. Hoy te tocó patear y qué bien que lo hiciste. Sí, la verdad que la semana no pude, hicimos definiciones por penales y no pude hacer ninguna porque me estaba cuidando ahí de una pequeña lesión que tenía. Pero sí, la verdad, como decís vos, a veces cuando se hace esos jueguitos y a veces parece que es en broma, la verdad que sirve mucho. Pero después también hay un trabajo detrás con el entrenador arquero, que es el Yelo Malaquina, que le mando un saludo y un abrazo.